Yo creo que Gran Guiñol tiene también su parte innovadora en la medida en que incorpora de manera muy importante la tecnología de modelado e impresión 3D Al ser una fantasía de tipo medieval el guión plantea muchos accesorios que al menos para mí me habría sido casi imposible modelar de manera tradicional Tenemos varios personajes como el dragón y los ogros con piel muy muy detallada pero también nos enfrentamos a la situación contraria personajes con piel muy suave y tersa como la princesa Hay cantidad de accesorios como armas, escudos, cascos y armaduras que sin la impresión 3D sencillamente no se me ocurre como lo habríamos podido producir en tiempo y forma La máquina con la que contamos es una Zortrack CM200 y el modelado se hace en Blender y Zbrush O sea que a mi parecer ambas técnicas se complementan perfectamente la tradicional y la nueva tecnología Y otro punto a favor de la impresión 3D es que optimiza muchísimo los tiempos de producción y eso se agradece cuando estás en un proceso que de por sí ya es muy arduo y muy pesado ¡Gracias!